Se completa un ciclo eleccionario iniciado tras aprobarse la nueva constitución de la república en 2019. Anuncia la presidenta del Consejo Electoral Provincial al gobernador Alexandre Corona Quintero y la vicegobernadora Yolexi Rodríguez Armada, ambos ratificados para emprender una gestión de cinco años. Ante presidentes de asambleas municipales del Poder Popular, intendentes, dirigentes del partido y organizaciones de masas en Cienfuegos, la miembro del Consejo de Estado, diputada Angélica María Chorenz Fernández, oficializó la toma de posesión de ambos cargos administrativos y el inicio de las funciones del gobierno provincial. En lo adelante, con inteligencia y optimismo, tendremos que buscar soluciones a los problemas cotidianos. Tenemos la obligación de seguir avanzando en la creación de capacidades, venciendo los efectos de recrudecido, inmoral e ilegítimo bloqueo contra nuestro país. Nos toca buscar salidas, innovar y romper el sexo. Con la presencia de Elba Rosa Pérez Montoya, ministra del SIGMA, y la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López, se presentaron también los coordinadores de programas del gobierno provincial, a quienes junto a los recién electos se encomienda una mejor gestión de gobierno por y para el pueblo. Ismari Barcia, Noticias Unidas.